¡Vamos a preparar lenguas de gato! Los ingredientes que necesitamos son 100 gramos de harina de repostería 100 gramos de azúcar glas 1 cucharadita de esencia de vainilla 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente 3 claras de huevo y una pizca de sal Para esta receta necesitaremos utilizar o un robot amasador una termomix o lo haremos en un cuenco y ayudándonos de una espátula En el caso de que utilicéis la termomix vais a ponerle la mariposa en las cuchillas y si utilizáis un robot amasador pues vais a utilizar la K el accesorio de la K o la pala Bueno, pues comenzamos poniendo el azúcar glas la mantequilla la mantequilla tiene que estar en punto pomada a temperatura ambiente si os habéis olvidado de sacarla o no tenéis tiempo pues lo que vais a hacer es meterla unos segundos en el microondas a potencia media unos 20 segundos ponemos la esencia de vainilla en el caso de la termomix ahora programaremos 10 segundos velocidad 2 simplemente es que se mezcle todo vale el azúcar con la mantequilla así que si estáis utilizando un robot amasador pues le dais unas vueltecitas hasta que lo veáis mezclado pero sin exceso añadimos las 3 claras pondremos la termomix a velocidad 2 pero sin programar tiempo e iremos añadiendo por el bocal poco a poco la harina si estáis utilizando otra amasadora pues el mismo proceso la ponéis en funcionamiento a baja potencia también pues más o menos velocidad 2 y vais añadiendo la harina poco a poco hasta que esté todo integrado vamos a poner la mezcla en una manga pastelera sin boquilla bueno y ahora lo vamos a dejar 10 minutos reposando en la manga pastelera tiempo que aprovecharemos para precalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo vamos a preparar una bandeja de horno con papel de hornear o bien la podemos engrasar con aceite y vamos a ir haciendo bastoncillos más o menos del mismo tamaño y un poquito separados porque crecen pues una vez que los tenemos vamos a hornear entre 7 y 10 minutos a 180 grados o hasta que veamos que los bordes se empiezan a dorar bueno mirad veis lo que crecen que algunas se han pegado así son nuestras lenguas de gato mirad en otra bandeja las he hecho más separaditas y veis quedan mejor si las separamos lo suficiente pues nada simplemente ahora hay que despegarlas no es difícil hacemos así un poquitito y ya salen si queréis podéis derretir un poco de chocolate y bañarlas o hacerles unas líneas con una manga pastelera para conservarlas meterlas en una bolsita zip o en una cajita y ya veis que ha sido pues muy fácil hacer estas lenguas de gato que son unas galletas clásicas espero que os haya gustado si es así ya sabéis darle a me gusta compartirlo y suscribiros al canal para no perderos ninguna de las novedades nos vemos en el próximo vídeo